Hola, queridos alumnos, nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para vos, para vos estudiante, para vos docente, para vos profe, todo lo que te sirva, agarrá, tomálo y ponerlo aquí adentro porque el conocimiento no ocupa lugar. Y sin más chachará, bueno, obviamente tenés que visitar el canal del profe Brandán, si no lo hiciste, googlealo directamente, desde Google pones profe Sergio Brandán, te lleva directamente hacia donde están todos estos videos que te vamos a presentar el día de hoy, de ayer y de mañana. Así, este canal está dedicado pura y exclusivamente para el uso de las herramientas tecnológicas y las plataformas virtuales, ¿sí? Que hoy tanto las necesitamos. Así que, bueno, vamos a ello. El trabajo de hoy, obviamente, va dedicado para la profesora Gloria del Departamento Contable del Instituto Parroquial Cristo Rey de Gregorio de la Ferrar. Y para sus alumnos, que hay algunos alumnos que tienen problemitas para enviar la tarea. Nosotros en videos anteriores estuvimos explicando básicamente cómo crear grupos, cómo crear clases, cómo, digamos, eliminar clases creadas anteriormente. Bueno, tenés que visitar el canal y fijarte todas las seguidillas de videos que hay y demás. Pero este video básicamente consta en eso. Vamos a trabajar del lado profesor y vamos a trabajar del lado alumno. Cómo vamos a hacer para que el profesor envíe la tarea, que de hecho también hay un video justamente explicando este tipo de cosas. Cómo el alumno la recibe, cómo el alumno pregunta al profesor, cómo el profe responde, cómo el alumno envía la tarea, cómo el profe corrige y cómo el alumno puede obtener la nota enviada por el profesor. Todo esto aquí, en tu canal, el canal del profe Brandán. Entonces, seguimos aquí y vamos a directamente a ir viendo qué tenemos en la opción de compartir pantalla. Como verás, ahí, por ejemplo, estamos compartiendo pantalla. Entonces, estás viendo todo lo que yo estoy haciendo ahora en esta computadora. Habíamos dicho, vamos a tener dos escenarios. El primer escenario va a ser el profe, que en este caso es Sergio Darío Brandán. Y por el otro lado va a ser el alumno, que va a ser en este caso informática, ¿sí? Con Sergio Brandán. Este va a ser el alumno y este va a ser el profe. Básicamente tenemos los dos escenarios aquí para poder ir trabajando. En el primer escenario, que nosotros, fíjense, si nosotros nos vamos ahora básicamente a la parte del Classroom, que eso también ya lo habíamos explicado entrando en los nueve puntitos, nosotros automáticamente encontramos todas las apps que pertenecen a la plataforma o a la suite de Google, hacemos un clic en Classroom y automáticamente podemos llegar a entrar aquí o poder elegir alguna de las que ya tenemos configurada en esta opción. En este caso, como para este ejercicio, puse, creé una clase llamada clase de prueba, la rótula de informática, y tenemos un código. Este código es muy importante, si hacemos un clic aquí, vamos a tener la posibilidad de que este es el código que nosotros tenemos que enviar a nuestro alumno para que él pueda incorporarse dentro de la clase. Con botón derecho vamos a la opción donde dice copiar y automáticamente tenemos la posibilidad de tener justamente el código, el código ya listo para que el alumno pueda, en este caso, acceder. En el caso de que vos tengas un grupo de WhatsApp donde se lo puedas enviar, mirá, te lo muestro, WhatsApp, podéis ingresar desde la página web en whatsapp.com, automáticamente tenemos aquí y le escribís, por ejemplo, en el caso de que este sea el grupo, ¿verdad? Te envío, vamos a escribirlo en minúscula y mayúscula, te envío el código de la clase, ¿sí? De la clase, muy bien. Apretamos Enter, Control-V corta y pegamos. Este es el código, básicamente, que este alumno va a recibir a la hora de poder justamente incorporarse dentro de esa clase. Bueno, vamos al lado del alumno. Aquí tenemos el alumno que, básicamente, él va a entrar en su Classroom, ¿sí? En realidad va a entrar en el Classroom para agregar ese código porque él todavía no está incorporado dentro de la clase. Al hacer un clic ahí, automáticamente nos va a aparecer ahora aquí un botoncito más. Este signo más me va a permitir, en este caso, poder o crear o añadirme a mí a una clase. En este caso voy a hacer un clic ahí y yo no voy a crear una clase porque no soy el profe, soy el alumno. Entonces voy a hacer un clic aquí, en unirse. Y aquí te pide un código. ¿Te acordás el código que te había pasado el profe por aquí? ¿Te acordás por el grupo de Classroom? El presector o quien fuese. Bueno, ya lo tenés. Entonces lo copiás y lo pegás aquí. Automáticamente, una vez que ya tenés el código, directamente le pones la opción Entra. Dentro de Entrar, ahora esperamos unos instantes y automáticamente estamos dentro de clase de prueba, del sector informática como alumno. Fíjate que el modo alumno, en este caso, tiene tres opciones. Stream, trabajo en clase y pupils o personas, ¿verdad? Tiene tres. Mientras que el profesor tiene cuatro. Tiene novedades, trabajo en clase, personas y calificaciones. Porque el profe, obviamente, es el que va a calificar. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, perfecto. Entonces nosotros ahora vamos a poner aquí en el grupo, por ejemplo, vamos a enviar una tarea. Otro de los videos que anteriormente habíamos grabado, también te expliqué cómo hacer para crear una tarea y poder enviar esa tarea al alumno. Que lo vamos a repetir muy rapidito, porque ya está detalladamente en los videos anteriores. Pero para que todo encastre con todo y, obviamente, para que la profe Gloria pueda enviar este video a su alumno y no tenga ningún tipo de inconveniente de cómo enviar la tarea. ¿Ok? Bueno, entonces aquí el profe le escribe a los alumnos, les envié la tarea de hoy. ¿Sí? Les envié la tarea de hoy. Perfecto. Bien, entonces yo al poner ahí Enter o publicar, automáticamente este es el mensaje que va a ir a todos mis alumnos. Obviamente, ojo con esto. Este sería el tablón. En el tablón no se ponen las tareas. En el tablón no se envían las tareas. Todo solamente son notificaciones que le van a ir llegando a los alumnos. El profe lo tiene que hacer de esa manera. Y los alumnos también. No tienen que enviar justamente las tareas aquí, al tablón. No, para nada. Para eso hay un lugar detallado que, obviamente, es la parte donde hice trabajo en clase. Desde aquí se hace, no de novedades. Novedades es como que vamos diciendo los distintos tips de lo que pueda llegar a pasar en las distintas solapas o en las distintas opciones que podemos encontrar posteriormente. Solamente para eso. Recuerden, no se envía tareas desde aquí. No se reciben tareas desde aquí. Todo se hace desde esta solapa que dice trabajo en clase. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, perfecto. Vamos a ver aquí si este cartelito está funcionando. Este es el cartelito justamente de todas las opciones que voy a ir dando en programación. De paso, te cuento que tengo el canal de programación junior y programación adolescente. Y estoy haciendo la transmisión con este programita que se llama OBS Studio, que te permite saber que estoy en vivo, el logo del canal del profe, y obviamente todos los comentarios que llegan pidiendo justamente que explique cómo funciona este programa. Ya en instantes podré llegar a hacer algún video y explicarlo. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es cómo se maneja el profesor y el alumno con esto. Cómo se hace para poder enviar la tarea y demás. Aquí el profe envió un comunicado que dice le envié la tarea, ¿ok? Pero el profe, básicamente, primero tendría que haber puesto la tarea aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un clic donde dice tarea, ¿sí? Crear, tarea. Y automáticamente aquí va a tener que poner un título y poner la tarea que quiere asignar. En este caso, bueno, yo ya tengo aquí en Word para ganar tiempo. Copiamos y pegamos con control-c, control de corta, copy, paste. Automáticamente ya tenemos la tarea asignada. Y con control-c, control de corta, también podemos pegar el título. Acá lo importante de esto es hacer el seteo de algunas configuraciones, como, por ejemplo, algoritmos y diagramas. Por ejemplo, esto lo vamos a copiar para crear el tema de la clase. Ponemos aquí a donde dice tema, vamos a la opción donde dice crear, y aquí pegamos automáticamente. Luego, ¿qué ponemos? La fecha. La fecha de entrega. Vamos a hacerle cuenta que el trabajo se va a entregar el día de mañana. Siempre hay un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a suponer porque este es un ejercicio de prueba. La puntuación de, ¿cuánto vale este ejercicio? 10 puntos, perfecto. Y ahora, esto también es importante aquí, ¿a cuántos cursos voy a asignar ese mismo trabajo? En este caso, puedo ir seleccionando estos checkbox y, de forma automática, te evitarías de andar enviando trabajo a cada uno de los grupos. Lo haces solamente de una vez y se envía de forma automática a todos los grupos que aparecen aquí. En este caso, vamos a enviar solamente a clase de prueba. ¿OK? ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Los seteos, automáticamente creo que aquí están la cantidad de alumnos. En este caso tenemos un alumno que se llama así. Y después vos aquí, por ejemplo, rúbrica lo vamos a tocar otro momento para que este video no sea tan largo. Y aquí, por ejemplo, podemos agregar, ¿qué podemos agregar? Determinados tipos de cosas, por ejemplo, como documentos de Google, vínculos, archivos, videos de YouTube. Vamos, en este caso, por ejemplo, a traer algún, no sé, vamos a subir algún archivito que quedamos a dosar, por ejemplo, no sé, alguna fotografía, algún documento de Word o alguna cosita que estemos por ahí como para que, en este caso, el alumno lo pueda recibir. A ver, vamos a entrar dentro de documentos, a donde tenemos por aquí algún documento de probita que ya seguramente debemos tener por acá. A ver, publicidad, no sé, a ver acá, jueves, urquiza. Bueno, vamos a poner, bienvenido a los alumnos de Cristo Rey. Bueno, vamos a poner este. Ahí está. Automáticamente subimos el archivito. Y una vez que ya tenemos el archivito listo, 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 listo para poder publicar, vamos a ir a la opción donde dice asignar a este botón que está por aquí, ¿OK? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un clic y esta tarea automáticamente se ha asignado a todos los alumnos que corresponden a ese grupo y a todos los grupos que también hemos marcado. En este caso hemos marcado solamente un grupo que contiene solamente un alumno. Obviamente porque es todo ejercicio de prueba. El profesor ya envió y está a la expectativa, básicamente, de la respuesta de su alumno. Fíjate, aquí en persona tiene un alumno, que en este caso es ese alumno que si nosotros hacemos un clic ahí, vemos que automáticamente la tarea fue asignada, en este caso un 23 de abril, que es la fecha, en este caso, de devolución de ese trabajo. Y automáticamente podemos ver también, ¿sí? La clase, que en este caso, fíjate que aquí tenemos los distintos tipos de grupos, como habíamos armado, algoritmos y diagramas, tenemos un trabajo práctico, tenemos algoritmo, que es en este caso otro, que no tenemos nada designado. Pero en este caso, aquí, en algoritmos y diagramas, que es el que acabamos de mandar ahora, ¿sí? Tenemos asignado un trabajo y tenemos entregado ninguno. Porque teóricamente el alumno, todavía no fuimos a la parte del alumno, todavía no lo vio, todavía no lo realizó. Por lo tanto, todavía no entregó absolutamente nada. Cuando el alumno entrega el trabajo, aquí en la parte de entregados vamos a ver que este número cambia. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, fíjense, tenemos el documento que escribimos con un link para que lo pueda visitar y el documento que adjuntamos, que podría haber sido un documento de texto, una foto, un video, lo que nosotros creamos necesario, ¿OK? Estamos hasta acá. Bien, novedades, habíamos dicho, vamos a encontrarnos con el tablón. En trabajo, ¿qué es lo que designa el profesor a sus alumnos? Persona, la cantidad de alumnos que tiene él y aquí todos los grupos de administradores, entre proyectores, profesores, representantes legales o quien queramos agregar, ¿OK? Y después, obviamente, la parte de calificaciones. ¿Qué vamos a encontrar en calificaciones? La calificación que nosotros le vayamos a dar a este alumno, que obviamente todavía no tiene ninguna calificación porque no lo hemos calificado, porque no hemos recibido todavía su trabajo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Seguro? Bueno, vamos entonces ahora a la parte del alumno. Vamos a ver qué pasa en la parte del alumno. Fíjate, si el alumno abre su correo, va a encontrar aquí que tenemos un nuevo correo que le dice, que les envié la clase de hoy. Él tranquilamente puede ingresar desde acá o puede ingresar desde su classroom, como quiera. Vamos a ingresar desde el correo para ver qué pasa. Vamos a la opción donde dice, acá obviamente, les envié la tarea hoy, el alumno ya está notificado que el profesor envió una tarea y va a ir a la opción donde dice open, que quiere decir abrir. Cuando se abra la parte de este correo, vamos a encontrar básicamente que encontramos lo siguiente. Nosotros aquí, por ejemplo, podemos realizar un comentario al profesor que no encuentra la tarea. Por ejemplo, no encuentro la tarea. Entonces, le puedo poner, profe, no encuentro la tarea. ¿Dónde está? Clásica los alumnos. No saben dónde está la tarea y demás. Entonces, cuando le enviamos este mensaje, automáticamente va a ser visto por el profesor, que en este caso le va a llegar ahora en este momento. Bueno, pero vamos a cerrar esto para no ir abriendo tantas ventanitas como para que no se confundan. En este caso, el alumno pudo haber entrado por aquí o pudo haber entrado, en este caso, por este lado. Fíjate una cosita. Si nosotros venimos acá, vamos a ir acá donde dice classroom, ahí en, perdón, sí, classwork, que quiere decir trabajo, ¿sí? Aquí vamos a ver básicamente lo que nos envió el profesor. Si nosotros vamos creación de nuevo, acá estaba el trabajo, algoritmos y diagramas, bien, perfecto, voy a abrirlo. Entonces, cuando abro, básicamente me voy a encontrar con el trabajo, en este caso, que el profesor envió, ¿sí? Fíjate, si yo hago clic ahí, voy a obtener el link, este link que en este caso me lleva al video, el documento demuestra, que en este caso el profesor me dio adjuntando alguna, no sé, algún documento de referencia para poder hacer la actividad o lo que fuese, ¿verdad? Cuando el alumno ya tiene todo esto, que lo puede abrir inclusive desde acá, porque es un link, se puede abrir el documento. Yo creo que generé un documento que decía, ahí está, sobre el tema de los alumnos, dando la bienvenida y todo eso. Pero en este caso vamos a hacerle cuenta que el alumno ya realizó la tarea. Entonces, ¿cómo envía la tarea a su profesor? Aquí está la cuestión, ¿eh? Vamos a ir a donde dice agregar, agregar o crear. En este caso hacemos un clic ahí y vamos a agregar, ¿qué? Vamos a agregar el archivo, el archivo que este alumno ya tiene hecho, ¿OK? Que puede estar en el Drive, puede estar en un lugar determinado. Vamos a hacerle cuenta que tenemos en el Drive, no sé, un documento determinado o lo tenga dentro de su computadora. Si lo tiene dentro de la computadora, tenemos que ir acá, a donde dice, y si lo tiene dentro del Drive, de la unidad virtual, acá donde dice mi Drive. Depende de donde lo tengas. Bueno, vamos a suponer, vamos a ir a la parte de documentos y vamos a suponer que la actividad es esta, ¿eh? Actividad 2021, la que hizo el alumno con todos los detalles que el profesor pidió. Ahí, fíjate, se está cargando. Automáticamente, una vez que ya tenemos eso, ¿sí? Automáticamente podemos marcar como hecho, ¿sí? Ahí le ponemos, fíjate que te aparece un cartelito que dice, entregar su trabajo, se enviará el adjunto número, bueno, ta, 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 creación de logaritmos y diagramas y demás. El nombre del archivo, que va a ser actividad 2021, y le ponemos entrega. Una vez que esto ya ha sido entregado, ¿ves qué dice? Vamos a poner aquí un pequeño comentario. Agregar un comentario para que el profesor sepa que ya le envié el trabajo. Eso es muy importante, ¿eh? Porque todo queda documentado. Eso es lo más importante que queda, todos los pasos que vayan a hacer y los trabajos que tengan que entregar, tanto del lado del alumno, obviamente documentándoselo y ponerle al profesor que ya le han enviado su trabajo. Y al profesor, obviamente, corregirlo y mandarle la notificación para que los alumnos puedan recibir esa devolución, ¿OK? Bien, entonces, profe, le ponemos, vamos a ponerlo por aquí. Y, profe, ya envié su trabajo. Perfecto, ya envié su trabajo. Y le pongo clic a donde dice enviar. Automáticamente esto es todo del lado del alumno. A ver, vamos a ver, vamos a cerrar las ventanitas, vamos a quedarnos solamente con el alumno y vamos a quedar con el lado del profesor. Fíjate qué pasó. Ese cero automáticamente cambió. Ese cero cambió. ¿Cambió a dónde? A uno, fíjate si hago un clic ahí, en uno, voy a automáticamente poder ver que tengo actividad. ¿Ves que dice entregado? Y tengo el comentario, mirá, profe, ya envié su trabajo del alumno este, ¿ves? Entonces, yo ya automáticamente acá ya tengo el trabajito. Y acá puedo poner la nota. O sea, primero, ¿qué voy a hacer? Obviamente voy a ver el trabajo, ¿no? Voy a ver actividad 2021. Aquí puse, creo que un hola mundo, me parece. Entonces, abro el documento y ahí va a estar toda toda la actividad que el alumno obviamente realizó con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y tenemos ahí el hola mundo, el halal world, ¿OK? Bueno, una vez que nosotros ya tenemos eso, automáticamente lo que podemos hacer es ponerle la nota, desde acá o desde la otra opción, como quieras vos. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle un 8. Y vamos a ponerle un comentario, ¿por qué en este caso ese 8? ¿Por qué le faltaron 2 puntos? Y le ponemos, te faltó 2 puntos. Completar. El 4 y el 2, por ejemplo, ¿no? Y le ponemos publicar. Entonces, ahora el alumno sabe que se va a sacar un 8, pero sabe por qué le faltó 2 puntos y cuáles son los puntos aquellos que le faltaron. ¿Hasta aquí venimos bien? Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es utilizar la posibilidad de saber, básicamente, aquí los comentarios que estamos teniendo del lado del profesor. Mira, profe, ya le envié el trabajo, ¿verdad? Y aquí el profe que le puso, te faltaron 2 puntos completar. En este caso, el punto 4 y el punto 2. Esto es lo que nosotros le estamos enviando al alumno. Vamos a ver, entonces, en el lado del alumno. Fijate, espero que no te hayas perdido. Tenemos la posibilidad de acá ver el mensaje que el profe nos mandó y que nos dijo, en este caso, que nos faltó completar 2 puntos, ¿sí? Nos faltó 2 puntos, en este caso, el punto 2 y el punto 4. Por eso, la calificación que el profesor nos asigna es un 8 sobre 10. Creo que está básicamente explicado todo cómo hemos trabajado del lado del profesor y del lado del alumno. Cómo el alumno envía, envía su tarea al profesor, cómo el profesor la corrige, le pone la nota y, obviamente, envía los comentarios. Creo que esto fue todo. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video de tu canal, el canal del Profesor Andal. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau.